O se pasan, se pasan de roca. Ahora, ¿pero esto podría pasar en nuestra televisión, por ejemplo? No, claramente. Hay ciertos estándares de medición, hay cierto resguardo de los personajes que aparecen. Incluso el humor, digamos, tiene ciertas restricciones. Y aquí saltan por todo, pero en cambio ya, a los cachuchazos, cuando se entera que tiene otra... ¡Mira, y la mamá, la suegra! ¡Me tomaste la vida de mi mamá! ¡Uy, se lo que hizo! Ya, pero perdón, hay una imagen que se mostró en Manos al Fuego, que es muchísimo menor y quedó la tendalán. O sea, por esta escena, acá sería mucho más grave. En todo caso, lo que nosotros vemos es de bastante mal gusto. Acá tenemos más pudor, más recato y de alguna manera respeto, respeto permanente por el otro. El Consejo Nacional de Televisión también. Por la censura. ¡No, no, no! Bueno, básicamente, yo lo que siento es básicamente que acá, lo que hay es una permanencia. Hay cinismo en la Televisión chilena, porque esto es lo que ocurre en los barrios. Pero esas peleas son totalmente reveladas, ¿no? Parece una pelea real, son como unos golpes así como de lucha libre. ¿Sabes qué? Yo me acuerdo cuando aquí en un programa que no me acuerdo, sé que era la evacuación de Televisión, que se dijo esto de la ADN, ¿te acuerdas o no? Y que fue todo el mundo, ay, así como que terrible, en el diario ERA que todo el mundo lo cuestionó y lo criticó. En Estados Unidos, en Perú, se hace todo el rato. ¡Bienvenido! ¡Mira, mira! Pero en ese caso Maca era un menor de edad, y eso era lo más cuestionable. No era un mayor de edad. Pero en Estados Unidos, Salfa, ¿cómo se llama el programa ese que arranca por...? De Jory Springer también, y no de Jory. Peor que manotón de diputados. Ahora, esto decían que era todo arreglado, que era todo por sintonía y que finalmente no era tal la pelea ni las parejas ni nada, pero más de alguna realidad. Lo que pasa es que en algún momento lo pillaron porque algunos se repetían, o sea, alguien aparecía once meses después en otro rol con otra persona. Pero la sintonía lo acompañaba. O sea, porque al final la pregunta es, ¿es real? Pues que no, pero la gente lo sigue viendo exactamente igual si es que por último se dan cuenta que son actores. Les da lo mismo. Felipe, yo no tengo ninguna duda de que esto es mentira y no me lo pierdo por nada del mundo. Claro, se ve demasiado entretenido. ¿Pero por qué? Por un tema de morbo. Es un tema de morbo nomás. Sí, absolutamente. Es como mano al fuego. Claro, y te reí nomás. Esto es tan real como mano al fuego. Porque tú tenías la sospecha que tu señora te está poniendo los cuernos con el vecino y ves eso y decís, yo quiero eso mismo. Exacto, porque le pegue. Toma el partido. Que sea de mentira, uno sabe que estas cosas sí pasan en la vida real y que pasan con la vecina y con uno mismo y con el otro y que no sé qué. Entonces tú decís, si yo estoy en esa situación, oh, qué buena que le pegó, qué buena que pasó esto. Entonces ese tipo de cosas, hay mucha identificación. Sí, aparte también el nivel de atención, fíjate que tú estás viendo la pantalla, estás haciendo miles de cosas y ves todos sentados ahí hablando. En cambio, si ves uno que se empieza a agarrar a con cachos, te entretiene, ¿me entiendes? Un poco de entretenimiento. Todo, todo, todo. Morbo, enfermizo, pero hay entretenimiento. Pero hay una utilización en todo caso de las clases populares porque los que vemos de animadores parecen unos rubios de Suecia. Comparación a los que pelean, mira, ahí hay otra pelea, la urina médica, que es ya un clásico que en algún momento pasó a la televisión chilena. Ahí están discutiendo. Las cosas de los ánimos se empiezan a calentar, se exigen explicaciones poco a poco. Hasta ahí es televisión chilena en extremo. Claro. Una discusión acalorada. A mí me gusta cuando bajan los parientes que están en el público. Bajan con palo. Mira, se enojó. Bajan con palo. Comenzamos. Mira, tú sabes que tenía un fracaso. Sí o no? Veintiúgrano Santiago. Es como olvidar el capítulo donde alguien le pide la flor a la niña y ella le pega. No. Sí, se la pide ahí mismo. No te creo. ¿Te das una petición? Se me hace un poco algo a Rosalas. No, ahora se parece a algo a Rosalas. ¿Y qué pasa cuando... Bueno, por ahí está un diálogo. Hasta el minuto está... Acalorado, pero controlado. Hasta el momento se le hace a cero. Claro. Mismo nivel. Sin embargo, sin embargo, hay otras situaciones. Ay, mira, la están afirmando. Esa ya, algo va a pasar. Ay. Para Yerno no me gusta para nada. Para nada me gusta. Bien. ¿Qué harías si tú descubres que tú eres como una arena junior? No lo sé.